¡Uy! ¡Un solo! ¡Uy! ¡No hay Dios! El Cardoso hace todo, ¿no? ¡Mírate! ¡Luca Selección! ¡Luca Selección! ¡Luca Selección! ¡Lolo, lolo, 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 lolo! ¡Fuera esa! ¡Vamos, vamos, pita ya! ¡Ven por cinco! ¡Ven por cinco! ¡Ven por cinco! ¡Que vote Río Azul! Que vote, que vote Río Azul! Que vote, que vote, Río Azul! ¡Arbitro de la Oro! ¡Mira bien! ¡Deportivo! 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 ¡Ahora! ¡Arbitro! ¡Make a la aspira! ¡Ahora! Vuelve, vuelve, vuelve ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!